Hola queridos estudiantes, sean una vez más bienvenidos a tu canal, a mi canal Wilson te enseña, hoy con un tema nuevo, un tema diferente que estabas esperando un tema para todos ustedes, para todos y cada uno de ustedes hoy te quiero dar un pequeño tema que me estaban pidiendo, me estaban solicitando de ciencias naturales, este tema va dedicado para niños, para estudiantes especialmente de básica primaria pero esto como siempre te digo, no quiere decir que no lo puedas emplear, utilizar en la secundaria, querido maestro, querido profesor entonces en una forma detallada, en una forma sencilla, elemental he buscado la forma para que tú lo puedas adquirir también sin ninguna clase de ataduras, ni tampoco puedas tener enredaduras para entenderlo te lo voy a explicar en una forma elemental, en una forma sencilla saludos para todos y cada uno de ustedes, mis queridos suscriptores no olvides suscribirte a mi canal, es totalmente gratis activa la campanita luego que veas este video para que todos mis videos lleguen a ti todos mis videos son educativos, son de formación personal, de todo lo que busques recuerda que soy licenciado en lengua castellana y literatura pura entonces vamos a lo que vinimos, vamos a darte hoy lo que son los tipos de reproducción los niños, los estudiantes siempre tienen dificultades para entender este tipo de reproducción hay dos tipos de reproducción principalmente y yo te las voy a explicar en una forma sencilla, amena, cordial para que tú la puedas entender la primera de ellas es la reproducción sexual una reproducción sexual y luego la reproducción asexual en la reproducción sexual podemos ver que en ella intervienen dos individuos de diferente sexo uno femenino, o sea hembra, y otro masculino, es decir macho ambos tienen órganos dedicados a la reproducción llamados órganos sexuales los nuevos que salen, que heredan es decir, que salen de estos dos heredan características ya pueden ser de la mamá o del papá es decir, de la madre o el padre no quiere decir con esto que van a ser igualitos, idénticos, no tienen características semejantes se van a parecer ya sean los rasgos físicos o psicológicos o que se les parece en el ojo, se les parece en el cabello se les parece en una pierna, se les parece en una pata en cualquier parte que sacó un lucero que tenía en tal parte en la cabeza, en cualquier parte entonces son características que van a heredar de ellos te voy a hablar con ejemplos para que sepan cuáles son estos tipos de reproducción quiénes pueden estar metidos en este grupo qué animales pueden estar metidos en este grupo podemos encontrar aquí como ejemplo los peces pues si sabes los peces son animales que necesitan de la compañera ya sea el macho y la hembra para poder crear, procrear entonces luego que ya están en gestación salen a desovar en la parte más alta de los ríos para luego sus huevos que corran por todo el río y lleguen hasta un lugar donde sea profundo, hondo y puedan crearse y poder mantener su especie des en cuenta que la naturaleza es perfecta por eso ellos hacen encontramos también los anfibios los réptiles y las aves principalmente también en este grupo encontramos los mamíferos los mamíferos ya sabes que los mamíferos son todos aquellos que se alimentan de leche o que viven se alimentan de la mamá los moluscos también pertenecen a este grupo y todo lo que tiene que ver con los invertebrados ¿ya? entre ellos tenemos la cucaracha la mosca mosquito gusano necesitan de procrearse de macho y hembra para poder existir es decir ellos pertenecen a la reproducción sexual en una forma sencilla elemental esto es lo que es la reproducción sexual vámonos a la reproducción asexual en ella un solo individuo es capaz de originar nuevos organismos a partir de una porción de su cuerpo en este tipo de reproducción no intervienen células reproductoras especializadas y los descendientes son idénticos mira esta palabra que no se te olvide son idénticos al que los dio al que les dio origen que quiere decir esto que mientras que acá son idénticos acá no acá no puede sino que en la reproducción sexual adquieren algunas características acá no en la sexual son idénticos al que les dio origen al que les dio vida entre ellos te voy a hablar de algunos ejemplos como son las planarias las estrellas de mar las hidras las esponjas marinas las culebrillas ciegas los tiburones en cautiverio también ellos mismos pueden reproducirse no necesitan de la hembra o del macho para poder reproducirse ellos en cautiverio se se procrean y las avispas también tenemos los cangrejos entre otros recuerda que estos animales las plenarias pues prácticamente son árboles sumamente pequeñitos parecen como árboles son animales que parecen árboles que se reproducen en agua dulce y ellos se alimentan de otros animales que llegan allí como alojarse y resulta que no saben que son unos animales depredadores y se van alimentando de ellos igualmente las estrellas de mar las hidras las esponjas las culebrillas ciegas las culebrillas ciegas principalmente habitan debajo de la tierra ya no tienen ojos los tiburones en cautiverio las avispas los cangrejos entre otros no olvides levantar hacerle la manita así si te gustó mi video y suscribirte a todos mis videos recuerda que todos son educativos si te gustó mi video deja un comentario que con mucho gusto yo personalmente te lo voy a responder no olvides que mi canal se llama Wilson te enseña aquí vamos ya metido para los 20 mil suscriptores gracias nos vemos en una próxima edición